Me he enterado, hace poco, me he enterado que está bien tener un orgasmo al día, imagínate. Hola, soy la Zoe y estoy aquí con GQ. Os voy a hablar de mis esenciales, de los 10 objetos que me acompañan siempre allá donde vaya. El Satisfyer, que bueno, supongo que todos lo conocéis, la verdad, porque ha revolucionado el mercado. Y nada, pues yo lo probé y se me quitaron todas las tonterías con los hombres. Ya no lloro por un hombre, se ha acabado. Aparte que no tengo tiempo porque trabajo mucho y porque tengo este amiguito, que la verdad que está al patio un poquito a veces... Aparte, me he enterado, hace poco me he enterado que está bien tener un orgasmo al día, imagínate. Yo no sé la gente de dónde saca el tiempo y la energía y todo, pero... Entonces digo, bueno, pues perfecto porque con esto... He dejado un poquito más rápido. He tenido más, la verdad, este ya es el siguiente nivel. Tenía uno, pues el básico, yo creo que hemos tenido todo. Y ya, pues, me regalaron este. Otro de mis esenciales, fumar. La verdad, tampoco queda muy bonito, pero me gusta fumar. O me gusta, sobre todo, fumar por la noche. Intento, pues cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo cosas, intento evitarlo porque no es tan necesario. Pero la verdad que a la que tengo que esperar un ratito o a la que veo que me puedo relajar un poquito, pues me voy al fumeteo. La verdad que soy buena niña y si tengo que viajar, la verdad que no suelo llevarme, bueno, alguna vez. No, no, si es que al ser también una chica maja, mona, tal, pues no me paran directamente. Y si me paran, pues yo digo cuatro cosas y eso no es nada. Con las uñas nos engañen que es muy difícil liarte las cosas, los cigarros y eso. Por ejemplo, estas que tienen así como cristalitos y cosas, entonces te lo vas a liar y cuando haces así, rompes todo el papel. Y tienes que volver a empezar. Y ahí es donde dices, ¿y esto para qué? Debería dejarlo algún día, ¿no? Otro de mis esenciales son las uñas. Me gustan. Yo llevo muchísimos años llevándolas. Cuando no tengo las uñas hechas o cuando las tengo mal, que me pasa también, porque me pasa, pues es que algo va mal. Es decir, o estoy teniendo muy poco tiempo libre o no me estoy organizando bien o algo está pasando. Y ahí tengo amigas que tienen las uñas así como comida, bueno, sin uñas, postizas ni nada, sus uñas naturales. Y me encantan, por alguna razón, no se sabe por qué, me gustan esas manos. Total, que a veces pienso y digo, por estética también, digo, ay no, pues me quiero quitar las uñas, las quiero llevar cortitas, cortitas. Pero qué va, luego siempre voy a quitarme las uñas y me dicen, ay, si te hago esto, si te hago. Y digo, venga, venga, vamos a hacer cositas. Y no sé, y al final es verdad, pues que no sé, me las quito y ya no sé ni escribir en el móvil sin uñas, ya no calculo las distancias. Tengo problemas sin uñas. O sea, son muy necesarias para mi vida ya a día de hoy. En realidad, a mí cada vez me gustan más básicas, sinceramente. Por eso muchos años poniendo uñas, me he puesto ya todo tipo de cosas y la verdad que cada vez me gusta más lo básico. Una francesa, igual un color rojo, un beige, algo así. ¿Qué pasa? Que luego tú llegas allí y acabas así. O sea, cero básico. ¿Por qué? Pues porque desde que la que te hace las uñas, pues también es artista, también le apetece crear, también le apetece hacer algo divertido y ahí te empiezas a enrollar y pues enséñame qué tienes. Y pues ahí al final te vas con las uñas totalmente decoradísimas. Otro de mis esenciales, la pasta, los espaguetis. Me encanta la pasta. O sea, mi alimentación se basa principalmente de pasta. Para cenar, sobre todo. Yo sé que hay gente que le sienta fatal, pero a mí me sienta de lujo para cenar, sobre todo. Me encanta comer pasta. Mi pasta preferida son carbonara y frutti di mare. Y eso me he dado cuenta que es un esencial porque es real que a lo mejor me tiro una semana que estoy trabajando fuera o lo que sea o que por lo que sea no ha coincidido que coma pasta y me da mono de pasta. O sea, ya empiezo a decirle a mi equipo, oye, necesito que vayamos a comer un plato de espagueti. Entonces, pues guay, porque es algo barata, tampoco es una cosa que digan, necesito ostras para vivir. Pero la pasta sí. Me gusta el dente. Tampoco dura, que de repente hay uno que te lo hace dura, que dice, bueno, tampoco está cruda esta pasta. Pero me gusta el dente, la verdad. Otro de mis esenciales, las gafas de sol. Pues las llevo siempre en el bolso. No te voy a decir que me molesta muchísimo el sol porque tengo ojos oscuros y voy bien. No es una cosa que diga, una necesidad. Más una cuestión de actitud, una cuestión de, por ejemplo, no quiero que me vean porque estoy llorando, por ejemplo, pues me pongo las gafas. No quiero que me vean porque no quiero que me vean. Me pongo las gafas y ya con la mascarilla, pues que pueda ser cualquier persona. Me apetece ir un poquito más chula, más tal. Me pongo las gafas. Soy una persona que tiene bastantes gafas de sol, pero ha perdido muchísimas gafas de sol. O sea, soy lo peor. De hecho, es que me entra pena. Nada más de hablarlo, perdí unas valenciagas negras chulísimas. Y entonces me autocastigué un tiempo y dije, se ha acabado, no te compras más gafas porque las pierdes. Y entonces estuve un tiempecito sin comprar y ahora ya me estoy permitiendo. Digo, venga, vamos a ponernos a prueba. Vamos a intentar no perderlas, valorarlas. Y estoy volviendo un poco, digamos, a retomar mi colección que había totalmente abandonado puesto que las perdía. Y entonces me negué. Y estoy un poco retomándolo porque sí que es verdad que me gustaría ser una persona que tenga muchísimas gafas de sol. Otro de mis esenciales es mi flequillito. Mi flequillo. O sea, más abierto, más cerrado, más largo, más corto. Pero yo no puedo vivir sin mi flequillo, la verdad. Me veo fea. Las cosas como son. Y llevo ya como 15 años, yo creo, con flequillo o algo así, desde que tengo 11 o 12 años. Alguna vez que me han intentado hacer algún peinado, me han dicho, espera, que te voy a quitar el flequillo, que tiene una frente maravillosa. Sí, sí, sí. Pero a mí me jodes la vida en ese día. Uno de los trucos del flequillo es dónde empieza. Porque antes, hace 10 años, en el 2000, nos hacíamos el flequillo, salía de aquí. Tenía la mitad de la cabeza y te salía un flequillo así de gordo que cuando se ensuciaba, no veáis, que quedaba fatal, la verdad. Entonces, uno de los secretos del flequillo es que no esté muy adentro, ¿sabes? Lo justo, como por aquí. Luego yo me pongo, me corto por aquí, bien cortito, o sea, como a la altura un poco de las cejas. Y por aquí lo voy dejando un poquito más largo. Porque eso te permite poder jugar con el flequillo sin que no sea un flequillo cuadrado, que solo puedes llevarlo así. Entonces, eso a nivel de corte. Y luego otro truco es lavártelo cada día, cada día. Es decir, si no te quieres lavar el pelo entero, pues te coges, te haces un moño y el flequillo se queda lo lava. La goma del pelo. Uno de mis esenciales. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento me agobio y necesito recogerme el pelo. Puede ser en cualquier momento del día. Suele ser ya a final del día, por la noche, porque, pues no lo sé por qué, pero da igual que tenga el pelo así de corto, que lo tenga así de largo, que me gusta recogérmelo, no sé. Es una cosa que me despeja, me tranquiliza. Y muchas veces me ha pasado no tener una goma del pelo y pedírsela a alguien incluso que no conozco. Porque es muy importante para mí llevar una goma del pelo. La cosa es que yo tenía el pelo como por aquí de largo, que me gusta muchísimo la melena larga, la verdad, porque, no sé, te da mucha feminidad, te da actitud, te da muchas cosas. Pero me encanta el pelo corto también, porque te da mucho estilo, mucha personalidad y porque me gusta todo, me gusta ir variando. Y entonces en el confinamiento yo creo que no fui la única que decidí coger unas tijeras y cortarme el pelo por aquí, cortito. Y ya que lo tenía por aquí, pues decidí ir a la peluquería y hacerme un mulet, que es el peinado más de moda últimamente. En fin, la verdad es que nunca siento que estoy satisfecha. No sería capaz de llevar el pelo largo siempre, el pelo corto siempre. Necesito ir cambiando. Pues otro de mis esenciales, el perfume. Perfume. No tiene que ser uno en concreto, realmente me gusta cambiar de olores, porque también depende un poquito del mood. Pues si uno es más dulce, para transmitir un poco más esa energía, más dulce. Luego te puedes comprar uno de ricachona, para que pase y diga, ¡uh! O sea, a ti ya tienes mucho dinero. Me parece que es agradable. Que es agradable cuando conoces a una persona, cuando tal, pues... Puede ser su olor natural, a veces también muy agradable. O pues un perfume... Un perfume. Y no sé, pues eso también está muy ligado a los recuerdos, ¿no? Siempre hay una persona que te recuerda siempre por su perfume, por el perfume que usaba. Suelo tener uno para el bolso, para momentos en el que no has parado en todo el día, y entonces dices, perfume. Y luego tengo otro para casa. Me ducho, me arreglo, tal, y me voy para calle. Y la verdad que a mí me suelen gustar los dulces, los muy azucarados, que son un poco más juveniles. Pero ahora, aparte que ya voy cumpliendo años, y que, bueno, pues son un poco más... Estoy intentando probar algunos que te dan un aura un poco más elegante. Otro de mis esenciales es el móvil. La verdad no creo que sea la única. Lo llevo todo el rato desde que me levanto hasta que me acuesto. Sinceramente casi que es un problema, porque te distraes de muchísimas cosas, guay, te pierdes muchas cosas de la vida. Pero es así, entre que yo trabajo, mi manera de trabajar está muy relacionada con el móvil, pues porque me comunico muchísimo. Bueno, está todo lo visual, ¿no? Entonces lo uso muchísimo, muchísimo. Y hasta el punto de que a veces, pues si no me escribe nadie, a lo mejor en media hora, pienso, se ha roto el móvil o no hay conexión, está pasando algo, se han caído las plataformas. Me fastidia decir que no podría vivir sin el móvil, pero ahora mismo, ahora mismo con la vida que tengo, pues no puedo vivir sin mi móvil. La aplicación que más uso, lamentablemente, es Instagram. Es una cosa instintiva que intento controlar, intento controlar y cambiar. Y soy más de mandar mensaje que de llamar. De hecho, hubo, ahora ya cada vez menos, pero hubo un momento que cuando me llamaban decía, uy, como si fuese un ataque, ¿sabes? Como, ¿quién me llama? Por Dios. Pero es verdad que con mis amigas más cercanas, con la gente que más veo, al final los llamo, porque digo, ¿para qué vamos a estar? Nos estamos todo el rato llamando. Y sí que es verdad que soy muy de un mes y medio más tarde que me hayan preguntado hola, ¿qué tal? Y un mes y medio más tarde pongo, muy bien, ¿y tú? Hay veces que leo el mensaje, contesto en mi cabeza y luego no contesto en la realidad. Y bueno, pues esa es mi relación con la gente a través del móvil. Otro de mis esenciales es el café. Que tampoco es que sea cafetera en plan de café bueno, de hecho, me lo tomo con leche y con azúcar, imagínate. Yo todos los días a las 8 o así a las 7 me levanto para hacer mis cosas y entonces me tengo que tomar un buen café para ser persona, si no, no funcionó. Y luego, después de comer, cuando me da el bajón y tengo que seguir mi jornada y seguir haciendo cosas porque no hay que parar, pues me tengo que tomar otro café con leche y con azúcar. Y ya más de eso, no, porque ya si no me sienta mal me duele la barriga. Me gusta un café calentito, manchado, o sea, poco café y mucha leche, o sea, es que no son realidad. No es nada bueno realmente como café, pero es lo que me gusta y me da energía, la verdad, me sube rápidamente el café. Pues estos son mis esenciales, un poquito de comida, apariencia, placer, energía, lo básico para vivir. Y espero que os haya gustado. Un besito. Mua. Mua. Gracias por ver el video.